El uso de ventosas, acupuntura y otros métodos de tratamiento tradicional chino son muy populares en el extranjero. Atraídos por la medicina tradicional china, un grupo de 22 jóvenes de 8 diferentes universidades han llegado a la Universidad Jaotong de Shanghai para aprender. Creo que es realmente interesante porque es algo artesanal, no es solo una máquina que lo hace, creo que también es la energía, se siente la energía o algo como más personal, no solo el tren de producción en masa, una máquina de fabricación o algo automático. En la clínica Ley de Medicina Tradicional China, los estudiantes primero aprenden el proceso de fabricación de las píldoras Liu Shen tradicionales, un proyecto de patrimonio cultural intangible con cientos de años de antigüedad y después avanzan a otros procesos. Incluso en China, la cultura de la medicina tradicional china en la generación joven se estaba debilitando gradualmente, pero se ha vuelto más popular en los últimos años, ya que algunos métodos de tratamiento de la medicina tradicional como el uso de ventosas son conocidos por muchos extranjeros, mientras que la cultura también se promueve a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Por lo tanto, es significativo que esta vez se pueda ver a muchos jóvenes que vienen a explorar nuestra clínica y llevarán nuestro conocimiento a sus países. Algunos estudiantes dijeron que aunque enfrentan dificultades de lenguaje y comunicación, esperan poder aprender mucho de la medicina tradicional china y ayudar a su conservación. Con información de la oficina en Shanghai, China, Noticias Xinhua.